Música Tame voló 6 horas con destino a Sao Paulo en Brasil. Estas y otras rutas más se incrementarán próximamente y se espera el crecimiento del turismo en nuestro país. La madrugada de ayer arribó al aeropuerto de Guarrulos el primer vuelo de Tame de la ruta Quito-Guayaquil-Sao Paulo. Este destino es el primero en beneficiarse del subsidio a los combustibles incorporado por el gobierno el año anterior. Durante el 2012, Tame abrió las rutas Bogotá-Caracas y Lima. Para este año esperan superar Buenos Aires y Estados Unidos. La apertura de esta ruta incluyó una inversión entre 2 y 3 millones, según Rafael Farías, gerente general de la Aerolínea Estatal. Estos costos incluyen la promoción, avión, apertura de oficinas, entre otros. El vuelo salió a las 18.30 del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y arribó a las 3.30 hora de Sao Paulo. Según Farías, esta conexión ayudará a estimular el turismo entre los dos países. Uno de los beneficios que destacó es que se disminuye el tiempo de viaje y se logran precios competitivos. Antes, para llegar a Brasil, se debían hacer conexiones en Panamá y los boletos podían llegar a costar hasta 2.000, aseguró. Explicó que el beneficio del subsidio es una disminución de alrededor del 11% en el costo de operativo de la ruta, es decir, en los valores que incluye la movilización del avión. El vuelo ida y regreso a Sao Paulo costará desde 699 dólares y tendrá tres salidas semanales, lunes, miércoles y viernes, a las 17.05. Salida de Guayaquil. Duración del vuelo, seis horas. El avión que operará la ruta es de Airbus 319 de 120 asientos, parte de los tres aviones que se incorporaron a la flota el año anterior. Además, Farías señaló que este año esperan incorporar al menos cuatro aviones más a la flota de la empresa. Por ahora, dice que el método es leasing y que se está evaluando la posibilidad de compra de las aeronaves. El viceministro de Turismo, Luis Falconi, dijo que esta ruta significará un incentivo para atraer turistas desde Brasil. En la información internacional, al noroeste de Francia, un hombre mantuvo encerrados durante años a su esposa y cuatro hijos. Un hombre mantuvo encerrados durante años a su esposa y sus cuatro hijos en un apartamento de protección oficial de Saint-Nazaire, en el noroeste de Francia, en condiciones insalubres, indicaron hoy fuentes policiales. La mujer y los cuatro hijos, de entre 14 y 20 años, fueron descubiertos el pasado sábado por los bomberos que acudieron al lugar alertados por una llamada de la madre que había sufrido un desmayo. Al entrar descubrieron un piso insalubre, lleno de suciedad y con los muros invadidos por el moho provocados por la humedad y la falta de ventilación, mientras que la puerta y la ventana estaban cerradas con cerrojos. Según fuentes oficiales citadas por la televisión, la esposa y los hijos no habían salido del domicilio, al menos en los últimos tres años, mientras que el padre, el único que lo abandonaba, es sospechoso de ser el causante del encierro, lo que ha provocado la apertura de una investigación pronta. Los hijos, tres hombres y una mujer, han sido hospitalizados y se encuentran acompañados por su madre, mientras que el padre ha sido internado en un hospital psiquiátrico. Una corte italiana sentencia que un tumor cerebral se desarrolló por uso de celulares. El máximo tribunal de Italia decretó que un ejecutivo desarrolló un tumor cerebral benigno por sostener un teléfono celular junto a su oído durante varias horas al día por cuestiones de trabajo y merece una compensación laboral. Inocente Marcolini, que sufrió parálisis parcial de rostro, alegó que el uso del teléfono inalámbrico durante seis horas por día por doce años, mientras atendía clientes en China y otras partes del mundo, causó un tumor en el nervio trigéminoscranial. Sus abogados presentaron a médicos que testificaron que el uso excesivo de teléfono celular aumenta el riesgo de sufrir ese tipo de tumores. El impacto del fallo emitido a principios de esta semana aún se desconoce. Numerosos estudios científicos no han logrado hallar una relación causal entre teléfonos celulares y tumores cerebrales. La Organización Mundial de la Salud clasifica a los teléfonos celulares como posibles agentes cancerígenos en la misma categoría que los pesticidas y el café. Francia entrega premios Simone a la joven pakistaní Malala, quien defendió los derechos a la educación femenina. La adolescente pakistaní Malala Yousafzai, atacada por talibanes por defender la educación femenina, recibió hoy el premio Simone de Beauvoir 2013 por la libertad de las mujeres que contribuye a movilizar la solidaridad internacional para reafirmar los derechos de este colectivo. El Ministerio de Exteriores destacó su lucha por los derechos humanos y por el derecho a la educación de las niñas y entregó la El Galardón en su nombre al padre de la joven Siahidín Yousafzai. Yousafzai fue recibido ayer por el ministro galo de Exteriores, Lauren Fabius, en un encuentro en el que éste le expresó la solidaridad del país con el combate de su hija. La promoción de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia cometida contra ellas son prioridades de la acción exterior de Francia, destacó el ministro galo en su breve comunicado. El premio creado con ocasión del centenario del nacimiento de la filósofa existencialista francesa Simone de Beauvoir aspira a sí mismo a ayudar a proteger a aquellas mujeres que luchan y arriesgan su vida por los ideales de igualdad y de paz. Malala, de 14 años de edad, había resultado gravemente herida el pasado 9 de octubre cuando dos milicianos talibanes detuvieron la furgoneta en la que viajaba junto a otras 14 jóvenes que volvían de la escuela y abrieron fuego contra ella. En Crónica Roja, en el sector El Pintado de la Manga del Cura del Cantón El Carmen se registró la muerte de una joven madre a machetazos. Fanny Rocío Rodríguez González, una madre de familia, fue asesinada de varios machetazos, momentos en que fue atacada, heridas que le quitaron la vida. Este hecho de sangre se registró en el sector El Pintado de la Manga del Cura del Cantón El Carmen el domingo anterior, pero localizada por personas que transitaban por el sector, desconociéndose las causas e identidad del autor del crimen, quien al momento de asesinarla había salido del domicilio con la finalidad de recuperar a su hija. Fanny Rodríguez González, de 34 años de edad, fue encontrada sin vida. Presentaba heridas de arma cortopunzante en varias partes del cuerpo, las que le ocasionaron la muerte. La que junto al esposo Washington Zambrano Sedeño viajaron desde la provincia de Los Ríos a recuperar a su hija de 16, de la que conocían estaba en el sector, quien presenta heridas en cuello, cabeza y rostro, y fue conducido a una casa de salud. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, las que se hicieron presentes en el lugar de los hechos, y realizaron el respectivo levantamiento del cadáver, indicándose que la víctima presentaba heridas profundas en varias partes del cuerpo. Luego del respectivo reconocimiento, el cuerpo sin vida de Fanny Rocío Rodríguez González, fue retirado con la ayuda de los moradores del sector para ser conducida a la morgue de El Carmen, y luego retirado por los familiares y conducido al domicilio para las diligencias respectivas. Sobre el particular, agentes policiales iniciaron las investigaciones correspondientes. Un hombre resbala en vivienda de urbanización y cae desde 6 metros de altura. Antonio Dueñas, de 38 años de edad, resultó con lesiones en la espalda y heridas en la cabeza, después de caer de más de 6 metros de altura, después de resbalar desde una escalera, con la que buscaba trepar a la terraza de una vivienda de la urbanización Santa María. Este hecho se registró a las 11 y 30 de ayer. Mientras Dueñas permanecía inmóvil y herido en el piso, su compañero Antonio Moreira, de 42 años de edad, quien le ayudaba a ubicar un acondicionador de aire en el referido edificio, después que, en el accidente, la escalera con la que habían trepado sufriera daños, quedó atrapado en el techo sin posibilidad de bajar. A estas dos emergencias acudieron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos a ese sector ubicado en el tramo 2 de la vía circunvalación. Los paramédicos inicialmente asistieron al herido que estaba inmóvil en el suelo. Después que resbaló, se golpeó con la escalera y posteriormente con un burro de madera que estaba abajo. La cabeza se la golpeó en el cemento y eso originó las heridas, dijo un testigo. Con la presencia de los paramédicos del Cuerpo de Bomberos, se le dio asistencia prehospitalaria y se lo aprestaba a trasladarlo hasta el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, ya que, según se dijo, no contaban con un médico seguro. Para ello, los miembros de la casaca roja solicitaron la presencia de un compañero de trabajo. Allí se dijo que esta persona era Antonio Moreira, pero era imposible tal situación porque se encontraba atrapado en el techo de la referida vivienda. Bien amigos, esa es toda la información que les tenemos para el día de hoy. Los espero con más el día de mañana. Gracias. Laini Blasio cuida su imagen en Peluquería Gabriela, maquillaje profesional. Tinturados, alisados permanentes, uñas de gel y acrílicas, depilaciones, rizado de pestañas. Peluquería Gabriela, con personal de amplia experiencia. Visítenos en Gonzalo Córdoba, entre Bolívar y Olmedo, en Puerto Bolívar. Peluquería Gabriela Ejระogena loco, en Puerto Bolívar Estimulador de la tycho de los campos.